Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo. Soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo. Soy presidente, que tengo una representación democrática. Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios. Sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos. Esto que vemos del Reforma y los Claudios X. González, los expresidentes, Felipe Calderón, Fox Menos, Peña No Habla. Pero hay otros que están y muchos detrás, esos que tiran la piedra y esconden la mano. Porque la doctrina de todo este grupo reaccionario, siempre lo he dicho, es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Pero pues tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad. Y eso es lo que expresó Carlos Slim y se lo agradezco. Además, no solo es el discurso. La relación con él es buena por eso. Y no coincidimos en todo. Y no le estamos condonando impuestos. Y la mayor parte de los empresarios que están entendiendo que son nuevos tiempos, están actuando en forma responsable. Y repito, no estamos en contra de los empresarios. Los empresarios son indispensables para el desarrollo del país. No se podría solo, con la inversión pública, sacar adelante al país. Se requiere de la inversión privada. Y se requiere del sector social, de la economía, de los trabajadores. Unirnos todos. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos en contra de los empresarios. Estamos en contra de la riqueza mala vida. Estamos en contra de la corrupción. Estamos en contra de que el país sea de unos cuantos. ¿Qué es la oligarquía? ¿No lo puedes poner a ver si está en el diccionario? Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Pues eso no. Es la democracia. Y no es lo que queremos para México.